Primera vez en el Grito de Independencia de México. Esto es un espectáculo, los locos. Y aquí viene lo que no es clickbait del video. Sí, señores, nos terminaron robando en un mes. Ey, gente, qué locura, me guste el amor. No, no. Te lo bolsearon. Te lo bolsearon. Loco. Mi c***. Maje, se llevaron los pasaportes. Ahora es una motivación. Gracias a su oportunidad. Mi nombre es Ernesto Arena. Y bienvenidos a una ganancia. De Chávez Aventura. Sabemos que muchos esperaban vernos en las calles de El Salvador para celebrar nuestra independencia. La verdad es que nos da muchísima nostalgia no poder estar allá. Pero queremos explicarles por qué no fue posible. Nos surgió una oportunidad increíble para trabajar en un proyecto que no podíamos rechazar ni mover de fecha. Y para eso tuvimos que viajar a la Ciudad de México. Y no solamente íbamos nosotros, sino que también íbamos acompañados de otros creadores de contenido que ya les presentaremos más adelante. Aunque nos duele no estar en nuestra patria querida, este viaje a México ha coincidido con la celebración de su independencia. Y hemos querido aprovecharlo para mostrarles cómo se vive el grito en el Zócalo de la Ciudad de México. Antes de comenzar, queremos agradecer a Volamos Viajes y a Salvi Magazine, quienes han hecho posible que este viaje y nuestras estadías en México sean una realidad. Así que acompáñenos en esta experiencia única mientras celebramos la independencia, esta vez desde tierras mexicanas. Como lo vieron al inicio del video, ya les explicamos la razón por la cual pasamos un 15 de septiembre acá en México. Que decidimos por primera vez vivir el grito de independencia, ya que nos habían comentado que es otro level. Y definitivamente es otro level. Lamentablemente, queremos ser bastante honestos, esta introducción la hicimos el propio día. Pero la GoPro tuvo un problema con la memoria, se discutieron. La memoria decidió formatearse y arruinarse. En esta aventura no anduvimos solos y ahora les vamos a presentar a nuestro grupo. Nos acompañaron unos grandes creadores de contenido que se los vamos a presentar ahorita, para que ustedes los conozcan. Tenemos acá a Almero Contreras, Atilio y Forever Trip y la esposa de Contreras. Personaje tras personaje. Ustedes han visto ahí a Contreras con su esposa, solo firmita. Este es un salvadoreño de cora, a ver. La Gina Balco. Arma Blanca. Ahí está, modo ninja, activado. Es por la uña que lleva. Nos acompañaron, mejor dicho, estos personajes que volvimos a hacer la intro. Les tuve que explicar que se nos borró el video. Lo que sí me he percatado es que Contreras ha sido loco intenso. En cualquier lado le ha dicho a Vane, topémonos aquí, abracémonos acá. Va, va, va. Va, va, va. Beso de lengua no es beso. Unos depravados. También aquí Forever Trip con sus trips y sus videos, su reel, sus videos en YouTube. También anda con todo. Y Atilio, pues, no se queda atrás con los sketchs vestidos de la Betty. Ajá, muy conocido. Ya conocen a Contreras y su esposa, los sketchs que hacen. Ey, este video ya lo grabamos hace dos días. Así que le quería presentar a cada uno de ellos que el canal de ellos va a quedar en la descripción para que vayan a suscribir. Así que, ey, ¿cómo le pasaron el grito? Para hacer un medio spoiler. Medio, medio, ¿cómo le pasaste? ¿Una sola palabra? ¿Una sola palabra? ¡Uh! Ah, no, dadado. ¿Una sola palabra? Muy increíble. ¿Una sola palabra? Ajá, vaya. Perfecto. Ya no digo más, hoy sí. Comenzamos con el video. Siendo honesto, este video logramos hace dos días. Definitivamente fue otro nivel, otra experiencia que vivimos, quedamos sorprendidos. Pero para eso queremos un poco narrarles para que tengan un poco de contexto y no sientan de golpe los clips que ya grabé con el teléfono ya en el Zócalo. Comencemos a narrar un poco de lo que pasó. Bueno, salimos de acá, del Estado de México, que está aproximadamente a una hora, 30 minutos. El hotel donde nos quedamos está un poco lejos, retirado de la ciudad. Pero igual desde acá comenzamos nuestra travesía. Decidimos tomar un Uber entre todos ese día y nos aventuramos hasta llegar hasta la Ciudad de México. Pero tenemos la ventaja y nos llevamos la sorpresa que eso se celebra hasta en la noche. O sea, nosotros pensamos que como nuestro país se celebra en el día y en la mañana, pensamos también, pero no. Pero se comenzaba a sentir el patriotismo en la ciudad y en todos lados. Nos dio hambre, obviamente. Ya eran pasadas las 12, una de la tarde. Buscamos un lugar en el centro de la ciudad, cerca del Zócalo, para poder, pues, obviamente, almorzar. ¿Qué vamos a pedir aquí, señor? No, ya sabe usted, tres de asada. ¿Tres de asada? ¿Tres de asada? Tres de suadero, no. Debido a que perdimos gran parte del material que grabamos con la GoPro, las imágenes que verán antes de llegar al Zócalo son cortesía de nuestro amigo Forever Trips. Aquí estamos en un lugar que se llama Quería Adana, que está cerca de acá del Zócalo. Es donde quizás es uno de los lugares más completos que está ahí por acá. Otro orden de suadero. Uy, mira. Una dieta, güey. Ya tú sabes, tú tienes que mantener el físico. No es que no hay mucha hambre, güey. Ey, ¿qué pediste, Guadalajal? Yo lo que pedí es pollo asado. Lo que estoy haciendo es simplemente estoy sacando ahí la carnita blanca y haciendo... ¿Los pellejos estás quitando? Estoy quitando los pellejos y ahí... ¿Sólo la carne? Entonces, solo la grasa. Y estoy haciendo mis propios tacos de pollo. Sí, porque no puedes comer nada de esto. Miren, qué bendición poder probar taquitos. Ay, sabrosos tacos de suadero. Los mejores. Estos taquitos, yo llegué a la conclusión que los favoritos son los de suadero. Es que no sé qué parte de la vaca o qué onda. Como la panza de surf. Como la panza, pero bien. La panza, güey, loco. Solo que estos limones... Ay, mira. Sabrosos tacos de suadero. Está bueno, güey. Más que sí, no. Es que los mejores tacos, señores. Estamos en medio. Al salir de comer los tacos, nos encontramos con las calles ya abarrotadas de gente. A pesar de que aún faltaban varias horas para que comenzara el evento. Ya no cabe la gente. O sea, miren. Nos descuidamos toda hora. Y ya se está topando el centro. O sea, hombre, mira. O sea, mira lo lleno que está ahorita. Y solo es esta cuadra. Si nos vamos ahorita a través del Zócalo. El Zócalo ya está lleno. O sea, ya está topado. Oye, está topado, güey. ¿Y esta marcha qué, güey? Lo que pasa es que, acuérdate que hay como organizaciones que sí quieren y apoyan al presidente. Entonces, esta es una de ellas. Vienen a apoyarlo. Ah, apoyarlo. A darle el adiós. El adiós. El contra. ¿Cómo me veo ahí? Mira. Ahí está, ahí está. Hay una piretilla ahí. Una piretilla. Ahí está. Ya fea. Ahí está. Ahí está. Pero no se... ¿Cómo le hizo? Otra vez me arrepenticé. Otra vez. Me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Cuánto te costó esa, esa, esa máquina? Me costó 120 pesos como... Sí, claro. Ey, vos no te rendís con el bigote, ¿verdad? Me lo tengo que poner. O sea, ya compró todo el bigote y no le funcionó. Ahora va con un tercer, ¿verdad? Por presumir, a mis amigos les conté. ¡Qué bárbaro! Que del amor ninguna pena me aniquita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento! ¡Radical! Le bastaron unas copas de tequila. Ey, qué talento. Dios mío, o sea, ¿cómo puedo desperdiciar? Tome mi dinero, señor. ¿Qué talento tiene usted? No, no lo den cuenta para los tacos. Y luego de eso, tomamos la decisión de ir a buscar espacio y lugar para poder apartarlo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adi. Nosotros cuando llegamos No tomamos a bien hasta adelante Porque dijimos no vaya a ser que estando ahí No podamos salir, nos quedamos un poquito atrás Pero nos dimos cuenta que cada vez Se llenaba más Esto ya se topó Es que cada minuto son más personas Más personas viejo No hay espacio ni para mover, ni para irnos Ni para hacer algo, o sea, miren este pasito Nada más tenemos aquí y ese pasito nada más Se estima Que este año hubo récord de asistencia Y por lo menos 280 mil personas Asistieron al Zócalo de la ciudad Por las fiestas patrias ¿Hay alguien que tira uno, loco? No te toman Luego de muchas Horas de espera, miren, no es que estábamos Desesperados, estábamos ansiosos que ya Queríamos verlo del grito, nos dijeron que era Como a las 11, eran las 5 de la tarde Nosotros decíamos faltan 6 horas, 7 horas ¿Cuántas le faltan más? Porque estamos ansiosos de querer verlo Esto está del ojo Ya llegamos despacio Acaba de iniciar el mariachi ya a tocar O si ya se siente ese espíritu Independientista Así que Vamos a disfrutarlo Vamos a vivirlo Hemos estado esperando esto Así que A disfrutar Miren cuántas personas Miren, demasiadas personas Acaban de encender Qué belleza, miren cómo se ve Miren, qué bonito la verdad Y nos vemos enfermo La gripe Sí Gracias a Contreras que nos dio Fue un superhéroe, fuimos superhéroes Sí, fuimos La idea fue de ella, loco No, gracias, gracias Hace falta siempre una mujer en el grupo Para que tome la batuta Siempre Eso 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 Se vino la lluvia Nos deschavetamos todos Ahora sí, señores Esto ya Se cocinó Nos mojamos completamente Y vamos a conseguir el objetivo No importa la lluvia No importa todo el esfuerzo Pero aquí estamos, señores Los que estamos ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se van? Todos están en el pie ¿Por qué se van? ¡Vámonos! ¿Por qué se van? Nosotros no somos en el cebador ¿Y aquí estamos? Si nosotros no somos en el pie ¿Aquí estamos? No importó la lluvia Nos pusimos ahí en la lluvia A estar esperando La gente mexicana Se hizo también ver Y dijo que no A mí no me va a mover la lluvia Yo pensé que la gente se iba a ir Pero no La gente estuvo firme Hasta el último momento Nosotros le hicimos frente también Los mexicanos son palomas ¿En serio? Tienen huevos ¿Le va a dar la corriente? Mira Está potente esto Está potente Está rica la lluvia ¡Vue la lluvia! ¡Vue la semilla! ¡Vue la semilla! ¡Vue la semilla! Implementé un tren aquí, loco Literal Literal Acabamos de hacer una protesta De afuera La sombrilla no funcionó Ya bajaron par de sombrillas ¡Bajen, ese niño! ¡Quiten esas plumas! ¡Era más si el otro aquí atrapó! ¡Eso, manique! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, manique! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! 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 Hay mucha ropa de luchadora ¡Ar sociology! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, el que se la ponga, mi hombre! ¡Estamos pasando súper bien acá en el 15 de septiembre Acá en México! ¡Primera vez que laschaft Que laagebramos acá con nuestros hermanos mexicanos Y pues que las estamos pasando Súper, súper genial. Cántale, cántale contra el... ¡Ay! ¡Cántale contra el... ¡Uy! ¡Eso! 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 Cuando empezó todo, fue una locura. Cuando vino la banda en Mazatlán, Sinaloa, a tocar, la gente se comenzó a activar. Y la gente ya se activó aquí, o sea, media vez toque música banda, comienzan a bailar. Ahorita que medio acaba de sonar ahí la música banda, comenzaron todos a bailar. Aquí tenemos una amiga aquí, que es una hermana aquí también de México, y quiero preguntarle, ¿qué se siente estar aquí un 15 de septiembre celebrando su Día de Independencia? Como siempre, don, soy AMLO de corazón. No soy partidista ni nada, soy AMLO. AMLO. Y soy súper feliz de estar aquí. Es una súper experiencia estar aquí con las presidencias. ¿Están contentos todos? Qué bueno. Bueno, muchas gracias, oiga, y un gusto. Ahora sí, señores, se llegó el momento. ¿Lo tenés ahí, Atilio? Atilio, ahí en cámara 2. Cámara 2. No podemos ver, no estamos viendo nada, no estamos viendo el teléfono. ¿Qué está adelante? Aquí estamos viendo si sale o no sale. Luego de eso, llegó el presidente, y eso, o sea, nosotros se nos erizó la piel, porque con qué amor y con qué fervor el mexicano celebra su independencia. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, al lado! ¡Broga, oye! ¡Ah, no lo veo! ¡Robato, toma! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 ¡Viva Miguel y Nato y Costilla! ¡Viva! ¡Viva las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la droga! ¡Viva! 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 ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Presinación! ¡Viva! ¡Viva a los nuestros hermanos y grandes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te das cuenta, Rafa! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Estoy llorando! ¡Bien! 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 Después de que el presidente hiciera su grito de independencia, el show de luce, esto estuvo espectacular. ¡Bien! 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 ¡Esta es un espectáculo loco! No, pero en otros niveles también. ¿Regresarás vos otra vez? Sí. Sí. Vale la pena acá cada hora esperada. Vale la pena. Cada mojada, vos. Es de una hora. No ha terminado todavía los juegos. Sigue, sigue, sigue. ¡Fuerza de entrada! ¡Toda la artillería pesada! ¡Vamos! ¡Buena, loco! ¡Qué nivel, qué nivel! Fue una locura total que nosotros quedamos sorprendidos de todo lo que se vivió en ese momento. Nosotros dijimos, wow, o sea, definitivamente los mexicanos están en otro nivel. Fue por cuestión de proyectos que no pudimos estar todos nosotros en celebrar nuestra independencia. Todos quedamos nostálgicos también. Estuvimos platicando acá. ¡Ay, ay, ay! Sí. Nos hizo falta estar con ustedes ahí en los desfiles del 15 de septiembre. Allá en El Salvador, wow, está la Cachiporra, la banda. Hacer relajo junto con ustedes, nuestro pueblo amado, querido. Sí. Lo hizo falta, pero igual espero que hayan pasado bien y pues ojalá podamos hacerlo así como somos. Sí, no pudimos celebrar los 203 años, viejo, pero desde aquí estuvimos pendientes de ahí, de todo lo que estuvieron. Ahora entendí qué es estar lejos, loco. Ahora entendí la importancia de que alguien haga un en vivo en el desfile, loco. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Woohoo! Y aquí viene lo que no es clickbait del video. ¡Ay! ¿Por qué? Vivimos una mala experiencia, lo único malo, pero esto no lo voy a generalizar porque sé que el mexicano no es así. En todas partes hay personas así. Nos subieron a la voladora, donde subimos al Pagadá, donde no nos dimos cuenta y dimensionamos de lo que iba a pasar. Sí, señores, nos terminaron robando. ¡Ey, me! ¡Ey, gente, qué locura, me encuela! No, hombre, si nosotros comenzaron a empujar. No, pero digamos que aquí avanzamos, pero cuando estábamos saliendo, mirad, empujando, empujando. Y, miren, me quisieron abrir la cartera, la abrieron. Yo no sé qué teníamos en la mente de poder salir con toda la gente, mamandique. O sea, fue algo que nosotros no dimensionamos cómo nos iban a hacer y tocar y quitar las cosas. Y ya estamos saliendo, pero... ¡Mira usted! ¡Cómo vamos! ¡Ay, no! ¡Te van empujando! ¡Esto no hay! ¡Esto es donde te lleve el río, papá! Quizás no fuimos prudentes, nunca lo imaginé. Sí me mencionaban de los carteristas, sí me dijeron, pero yo pensaba que más por la parte de atrás, era que tenía que estar pendiente. Hay una habilidad y un profesionalismo para hacer eso que yo me quedé sorprendido. Yo llevaba mi maletita acá, o sea, esa maletita era de Forever Trip, en la parte de adelante. Yo llevaba el banco con el que habíamos comprado y llevaba el teléfono aquí. Y llevaba un pollo aquí. Estaba pendiente tocando mi teléfono, mas sin embargo, descuidé la cartera. Yo nunca me imaginé, yo dije, si alguien me viene enfrente, pues lo voy a ver, pues obviamente. En este clip, grabado por Forever Trips, pudimos captar a dos personas sospechosas. En donde se puede ver a uno de ellos con su brazo levantado, como si buscara algo. Y otro de ellos muy cerca de Forever Trips. Aquí se puede ver que andaban juntos. Miren, fue horrible que comenzaron a tirar de un lado a otro, pero empujar, literal. O sea, vos ibas aquí enfrente, pum, hacían así. Espera, ya, 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 ya. Yo siento que lo provocan ya la gente que roba. No propiamente la gente porque había una salida bien amplia. O sea, la gente creo que normalito fuéramos despacito. Así como cuando uno va a centros comerciales que está lleno incluso. Pero yo creo que esa misma gente se encarga de tener otra gente para poder hacer como el empujón. Si ustedes pueden ver el click, y esto está curioso. Miren, está de película. Yo creo que esto es lo interesante del video y quizás por eso entró usted. Captamos todo porque Forever Trips comenzó a grabar todo el escenario. Si usted puede analizar bien ese clip, yo lo analicé. Mire, pasé todo un día analizándolo. Hay caritas ahí que vaya que... Pero el que me robó a mí, ya venía detallada, eran dos con gorra. Y cabal, se puede ver, se pone enfrente mío. Yo por ir, como me tenían así, Forever aquí. Y yo por hablar con Forever y decirle, pero sí, Forever. Descuidé la cartera, o sea, no me imaginé, no dimensioné. Y como me topé con la persona que estaba delante de él. Pues señor, mega pena, pues quité la mirada. Pero mediante eso, él ya estaba abriendo la cartera. Y yo tenía mi cartera, mi billetera, la tenía enfrente. Y solo, pum, salió billetera. No sentí, no me percaté. Solo Forever me dijo, hey, me dijo, te abrieron la maleta. No, hombre. Hey, no, pero no, yo creo que nada. Y revisé. Y en ese momento no me había dado cuenta. Hey, gente, qué locura, men. Qué locura, men. Mira, empujando, empujando. Y miren, me quisieron abrir la cartera. La abrieron, men. En ese momento aún no nos habíamos percatado de lo que se habían llevado. Pero justo en ese momento apareció nuestro amigo Atilio, con una mala noticia que nos puso a todos en alerta. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No. Te lo bolsearon. Te lo bolsearon. Te lo bolsearon. Loco. Con nuestras alarmas encendidas decidimos revisar el bolso, para ver si nos habían robado algo más. ¿Cuál fue? Pero está bien. Revisalo. ¿Quién? Revisá. Revisá. Revisemos todo. Revisemos. Vamos por acá el video. No, hombre, loco. Mi cartera, loco. ¿En serio? Sí, palabra. No te creo. Curalo. No, pues. Sí, mi cartera, loco. Esa la verdad. ¿Y los pasaportes? No sé, no. No, yo no. ¿Tiro? ¿Esta? ¡Maje! Se llevaron los pasaportes. Afortunadamente, los pasaportes estaban a salvo, pero la cartera y el iPhone no corrieron con la misma suerte. ¡Maje! ¡Maje! Bloquea todas las tarjetas, maje, ahorita. Mi DUI, mis tarjetas, tenía como 40 dólares. Se fueron ahí. Ser blanco de un robo es una experiencia que deja una sensación amarga y frustrante. En esta ocasión fuimos víctimas. Yo perdí mi cartera con todos mis documentos. Mi amigo Atilio perdió su iPhone 15. Y al revisar con más detenimiento, nos dimos cuenta de que nuestro amigo Forever Trips también había perdido una de sus tarjetas. Es difícil no sentirse vulnerable y molesto. Pero al final del día, lo más importante es que estamos bien. Las cosas materiales, aunque duelan, se pueden reemplazar. Lo que realmente importa es que seguimos aquí, con la oportunidad de seguir adelante. Yo quiero que nosotros pongamos atención a esto. Además de alguno, le ha pasado. Un mexicano que me esté viendo, o un extranjero que ya vino, le pasó. Tenga mucho cuidado si usted va a hacer el próximo año que venga. Yo la recomendación que le hago, no se meta a la ola a la hora de salida. Y si ya quiere irse, agarre sus cosas. Así, agárrelas duro. Sí, de la parte de aquí. A llevarle, aunque lo estén empujando, porque es la técnica, para poder quitarle sus cosas. Y Manique, dice que a vos también te comenzaron a... Sí, yo ahí sentí que me quisieron meter la mano, pero yo llevaba la bolsa así agarrada con mis manos. Entonces, como que sí sentí hasta que como que me aruñaron. Pero quizás porque como lo llevaba las manos, ahí no intentaron más. Sí, es que con muchas personas que te están tocando. O sea, cómo vas a decir, no me toquen si hay muchas personas. Una experiencia que se vive, que bueno, yo la verdad no me arrepiento de haber venido. Fue una experiencia inolvidable. Si nos preguntan, la pueden repetir y que quisieran, yo diría que sí, pero ahora con precaución. Tenga precaución, no caiga en este error, no se meta a esa ola. Después, cuando vine al hotel, vi un tiktok que decía, no te dejes tocar por los naves. Y yo dije, no, me avienta. Lamentablemente, son personas que les gusta el dinero fácil. Que Dios tenga misericordia de ellos y que los bendiga. Porque quizás tienen más necesidad que de uno. Pero no es la manera, si usted lo hace o ve este video, no es la manera de hacerlo. Gánese el dinero honradamente, no quitando las pertenencias de alguien más. Porque créanme que no es el afectado a la persona que se lo quite, sino que usted. Porque todo en la vida se paga. ¡Viva México! Esto no cambia el cariño y admiración que sentimos por México. Es un país hermoso, lleno de cultura, calidez y personas increíbles. Nos encantó visitarlo nuevamente y estamos seguros de que volveremos. Porque lo bueno siempre supera cualquier adversidad. México nos ha dejado más momentos positivos que negativos y eso es lo que nos llevamos con nosotros. Mexicano, qué orgulloso debes de sentirte por celebrar en tu país. Nos gustó muchísimo. Tienen un bonito país. Lo celebran muy bonito, muy diferente a nosotros. Pero también nosotros tenemos lo de nosotros. Así que si usted es mexicano, pásase por el canal. Ponga 15 de septiembre en El Salvador y usted vea también cómo celebramos la independencia. Y después de esto, ya se vienen las tres chavetes de aventuras desde El Salvador. Eh, eh, muy bien. Gracias por aclarar para las personas que puedan decir, hey, te van a seguir. No, ya, ahorita. Cuando usted vea este video, ya estamos en El Salvador. Vamos a intentar, intentar celebrar al 15 de septiembre a nuestra forma. Vamos a ver si hacemos un desfile ahí rápido del sabor del mundo. Vamos a regalar, ya vamos a ver. Ten pendiente de las redes sociales. Vayan a apoyar a los muchachos ahí que nos acompañaron. Vayan a suscribirse al canal de Forever Trips, al de Apilo de la Ariña, al de Contreras. Muy buena onda, nos hicieron barra en este viaje. Anduvieron bastantes creadores incluso. Pero anduvimos con este grupito, ya que no podíamos andar todos. Pero la pasamos súper bien. Nos reímos, disfrutamos. O sea, pasamos de todo. Pero todo ha sido una experiencia inolvidable. Suscríbase al canal. Vaya, sí, pases al canal. Apóyelo en serio. Apóyelo en serio. Apóyelo salvadoreños. Apóyelo talento. Así que nosotros acá desde México. Y luego, espero que se hayan suscritos y hayas activado la campanita. Y un bonito comentario. Les decimos, nos vemos en la próxima. ¡Echa venta aventura! Uy, débole que... Hey, vos, pero me vas a prestar pista porque me lo ganaron. No, 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 no. No, no...